Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La fecha mejor, número 12 de la Copa Legón Telecomunicaciones, se vivió durante el fin de semana en el Coliseo Benicio Echeverry. Estas emociones están mejor que nunca porque ya hay equipos clasificados. La selección Trujillo dio un golpe de autoridad al derrotar 7 a 2 al equipo de UBI, logrando así llegar al segundo lugar del grupo A y teniendo ahora la clasificación en sus manos. El equipo de Trujillo viene cada día mejor en su nivel y de llegar a dos victorias consecutivas de la mano del capital Eider Gómez. Por su parte UBI quedó sin ninguna posibilidad en el fondo de la tabla con apenas 3 puntos a falta de una jornada. A segunda hora se vivió el clásico de las motos, en el que se enfrentaron Motos Pava y Mercamotos de la 30, con resultado positivo para el equipo de zarzal Motos Pava 6 a 2, quedando muy cerca de la clasificación en el grupo B. Es muy bueno, es un nivel muy bueno, es bien organizado, hay un equipo de mucho nivel y pues gracias a Dios hasta ahorita nos ha ido bien y pues tú ves en el campo ahorita que hemos estado jugando bien y hemos salido adelante gracias a Dios. Es una copa que nos ha sorprendido bastante por el nivel, pues se puede reflejar en los grupos como están apretados, todavía estamos a últimas fechas y no se sabe quién clasifique, entonces el nivel es bueno. En el juego final salió el primer clasificado de esta fecha número 12. Venga la club que se impuso a Nacional de Batería 7 a 5, llegando con esta victoria a 8 puntos, siendo el líder del grupo B y el primer clasificado.